la atención atención y en atención ya para yo iniciar este tema que me da totalmente la razón a mí que hubo una discusión aquí entre mi compañero y en ella y yo tenemos listo el redondo listo el redoblante de nuevo de nuevo si acabó la espera santiago matías se presenta ante comisión de espectáculos públicos enfócame a enfócame enfócame a ella enfócamelo a ella cuando yo diga el título no me hable que estoy diciendo el título enfócamelo acércalo tú ven se acabó la espera santiago matías se presenta ante comisión de espectáculo y entonces no 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 todavía no adelante villalona hay que darle contexto a nuestra gente primero señores santiago matías se presentó hoy lunes ante la comisión nacional de espectáculos públicos y radiofonía para abordar temas sobre el impacto que genera su contenido que difunde por youtube y todas sus plataformas y el impacto que tienen en la juventud tenemos las declaraciones de alofoque luego de la reunión y ahí lo vemos hay muy cómodo estaba él ahí vamos a verlo ven aquí tú habla ahora me hijo calma el ansia yo aquí armé una discusión que está grabada donde ella rotundamente negaba que era necesario de que santiago matías fuera o mandara a alguien entonces yo le decía a mi amigo y compañero que tiene mucha experiencia lo que es espectáculo y cosa urbana en ya que a veces uno sabiéndolo todo debe escuchar y que dijo el hay que él fue a escuchar a personas que tienen experiencia en lo que es el espectáculo público yo nunca dije aquí que santiago matías tenía que ir obligado yo simplemente dije que era necesario que él fuera porque es el influente más popular del caribe y debe dar ejemplo como él lo está dando hace tres meses para acá ha cambiado mucho la temática de lo que es su contenido como va la sociedad que los niños de 6 7 años andan con el pene 30 en la mano debemos aportar más a la sociedad y de qué manera el estado lo ve pero vamos a coger el más duro que es santiago matías el más seguido el más comentado si en mi gente un live pero yo llegaba a mí en la pandemia a dormir me estaba poniendo loco que será si en mi persona poniéndote atención tú en un mueble acotado tú entiendes eso es algo muy importante y por eso yo discutía de que si era necesario pero no obligado porque nada es obligado aquí no hay un un dictador era necesario que concordar con esta persona que lo que quieren es tomar las redes de santiago matías para cualquier proyecto educando porque tampoco la educación no es obligado es si usted quiere adaptarse a los tiempos pero la entidad el estado dominicano ve en santiago matías que es una persona muy influente en lo que es la juventud lo que va creciendo aquí hay personas que no de 80 años que no se piden a santiago matías no entiende entonces y con el tipo es que hay que predicar el ejemplo con él hay que pedir que el ejemplo porque a él no se obligó ni se citó a él se le hizo una solicitud para un diálogo de tanto es dar su opinión como ellos a la opinión también por eso que a veces uno puede cumplir para arriba porque santiago matías le cayó la saliva en la cara si mira él fue sí pero no fue cuando ellos querían él fue cuando él quiso y que ganó con eso no él fue como que ahora ahora es peor porque ahora fue el que le pidió a ellos que sacaran un minuto no yo lo estaban esperando no lo estaban esperando pero lo que le dijo el propon lo para atrás se llamó el tubo que llama y ahí bajo la guardia es que la humildad no te hace ti menos que nadie el otro día hizo demasiada película que repara después caerá para evitar así como que lo hace de farándula me entiendes es algo lo hace de farándula pero yo te discutí el otro día que te voy a correr y usted dijo que él tenía que obligar pero no tiene que buscarlo vamos a poner el público que ya me estaba viendo el programa así mismo que llame pero te llame donde yo dije que era obligado si el público es fiel también porque hay que ah ahora no es fiel el público no 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 tú estás llamando vamos a ver si el público es fiel que se acuerda se acuerda ah no eso está grabado ahí pero yo yo también en la discusión de ese programa extenso hace ya una semana y pico es verdad yo dije que a lo que tenía que ir obligatoriamente porque era el pero dijo no yo porque era una autoridad era el estado que le estaba pidiendo a él que fuera para allá no era una invitación o que se puede tomar pero cuando el un ministerio o una dependencia de un ministerio del gobierno de la república dominicana te pide tu presencia para algo por algo y de ahí va a salir mucho proyecto con él de la mano con él en las escuelas en las cosas tú vas a ver a santiago matías y su equipo en las escuelas y él dándole oportunidad a gente como siempre lo ha hecho con alofo que trabajan más de 50 jóvenes editando camarógrafos reporteros que no le daban a él tiene una reportera que yo hablo con ella mucho por whatsapp de último que mandó más de 10 currículos sea a cdn sea de una muchacha capacitada y donde está trabajando con él no entiendo y buena paga porque el tipo paga bien no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo